No, 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 eh, eh, el lobo negro Sin ganas tu cama parece de hospital, sal de casa La lluvia no amaina tras el cristal, ¿qué te pasa? Recuerda que son fases que estás mal Que felicidad aunque tarde siempre llega al final Y volverás a sonreír como volver a llover Si no caes a que sabe levantarse otra vez, tal vez No es que yo lo vea claro, es que no hay otro modo Recuerdo ver poco por haber tocado fondo Y cuando no quiero vivir me escondo Me escondo para ser mejor, me escondo buscando el valor Que venza todo y me hago pequeñito Y me quedo inmóvil como un niño en la puerta de su colegio Cuando sufre bullying apretando sus juguetes Soñando en ser un héroe en su badmóvil Pa' cambiar su mala suerte Yo nací para ser libre como cualquier otro Igual no supe decir nada cuando estuve roto Y hoy lo pago con esta visión tan triste Recuerdo a mamá y sus bístete y sal de este mundo que no existe Cuando no te queden fuerzas pon esta canción Y grita desde dentro que tan solo es un bajón Y tienes derecho a estar hundido alguna vez Con la condición de que cuando salgas no olvides crecer Cuando me preguntan que por qué sonrío Les digo porque yo he tenido miedo y lo he vencido Y eso es lo que me hace fuerte ahora Saber que han venido adversidades y las he vencido todas Soy esas horas de dolor a solas Soy lo que fui y lo que sufrí Y no me pienso hundir si vienen olas Sé que mejoras cuando lloras También lo hago Bajo las lluvias cuando ocurren los milagros Cuando te das cuenta de que peleando se sale Es tu momento, deja que llueva, báilale al tiempo Me despierto pero los ojos no se abren Todas mis palabras se las llevo el aire Quise bailar sin pareja de baile Pero las ganas de reír no me las quita nadie Que nadie te quite la sonrisa Espero que me entiendas Que la vida son dos días y pasa rápido Disfrútala y no la bombas en vento Perdí el sentido entre el tejido de tu piel Y mis quejidos malheridos por perderme otra vez Oigo disparos y latidos en un mismo claque Desvanecido pero no vencido Seguiré en pie Se va al ayer por no volver a destruirnos Hablamos del amor por ser valientes Tan valientes de vivirlo ¿Y luego qué? Luego nada siempre duele Siempre muere Siente y teme Y habrá tiempo de olvidar y arrepentirnos Y ahora vive Somos sombras del reloj El viento sopla Las lecciones que se esconden detrás de un error Con dos cojones La luna siempre quiso ser el sol Por eso oscuras ya escondidas brillan Lucha por buscar su luz Mira mi cara y mi cruz La cicatriz no se va Una bisectriz entre el dolor y la paz Escribo con regaliz Por hacer luz del adiós Claro que fui feliz Lo sigo siendo No hay marcha atrás Mira mis pasos Ajenos al fracaso Nunca el sueño Alcemos los vasos y brindemos Hoy estamos y nos vemos Por si nos amamos Nos perdemos Por todas las palabras y caricias Que debemos Hoy el tiempo nos traerá noticias Ya serán buenas cuando el toque O cuando el enfoque abre hacia mi familia Cuando el hombre no dé golpes y caricias O cuando la guerra maine Salga el sol en Siria Habrá justicia para el mal Lo juro Haré lo que haga falta para que el pasado en eclipse al futuro Caerán lágrimas seguro Será como la lluvia en el cristal El final de un tiempo oscuro Me despierto pero los ojos no se abren Todas mis palabras se las llevo el aire Quise bailar sin pareja de baile Pero las ganas de reír no me las quita nadie Que nadie te quite la sonrisa Espero que me entiendas Que la vida son dos días y pasa rápido Disfrútala y no la pongas en venta Puede ser que esté todo nublado Puede ser que la lluvia me deje de lado Pero nunca consentiré que me escupan por mis hechos No me quedaré callado Antes ni yo mismo me conocía Hasta el espejo me tenía angustia Cambié y me ayudaron entonces aprendí Que también hay que regar a las flores mustias Volverás a sonreír Mis lobos negros ahí Hemos vuelto a hacerlo Otra puta liga Mi hombre es Soje Nixo Es Amcor Es lo que hay loco Es lobo negro Y tú no Soje